Bienvenidos sean familia, les saluda Howard Melgar en un nuevo día, un nuevo video, día miércoles específicamente que estamos acá y nos encontramos en 30 de octubre de 2024. Y el banco Chase se roba los titulares en este video porque empezará a cobrarle dinero a sus clientes, no a todos los clientes obviamente, sino a algunos que no se han portado muy bien. Y entonces, pao, pao, le vamos a dar su lección, dicen los grandes líderes del Chase Bank, así que no se vaya a perder este video y de esta manera comenzamos. Y bien, damas y caballeros, bienvenidos sean, los invitamos a que se suscriban y sean parte de ya estos más de 400 mil personas que somos parte de esta comunidad y que los damos la bienvenida todos y cada uno de los días. Si usted quiere estar bien informado, esta es una buena alternativa para que usted nos acompañe. Y fíjense el titular que les traigo a continuación, una nota que fue dada por Fox Business. JPMorgan Chase comienza a demandar a los clientes que supuestamente robaron fondos en una estafa de cajeros automáticos que se volvió una estafa sin precedentes en los Estados Unidos. Una estafa que se dio hace ya, eso fue más o menos en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, o sea, hace como un mes y medio. Y presentó el JPMorgan Chase hasta cuatro demandas en tribunales federales esta semana contra todos aquellos clientes, escuchen ustedes bien, contra todos aquellos clientes que se supone robaron decenas de miles de dólares del banco en un truco de dinero ilimitado, así lo escribieron, un truco de dinero ilimitado después de que lograran infiltrar la vulnerabilidad del sistema de los cajeros automáticos y esto fue expuesto en todos los cajeros de Chase. Hubo videos circulando en ese momento en las redes sociales, eso fue antes del día del trabajo, donde se expuso una falla en el sistema del banco y le permitía a los clientes que obtuvieran dinero fácil. ¿Cómo era? A través de usar un cheque, meter dinero al cheque, al cajero automático y retirar fondos en los fondos que autorizan de manera casi inmediata cuando usted deposita un cheque con el Chase. Y entonces vinieron muchos, se ajolotaron, pusieron videos en las redes sociales y hubo mucha gente que cayó. O sea, quisieron hacerla como lo que pasaba en la época de Robin Hood o las revoluciones que la gente dice ah, no, hoy vamos a debilitar al más rico, en este caso a los bancos y fueron y aprovecharon, crearon, se hicieron cheques, sabían que no habían fondos en esas cuentas, pero como el banco aprueba una cierta cantidad del cheque para que usted pueda disponer de eso de manera inmediata y vinieron muchos y se aprovecharon. Tal es el caso de un ejemplo que ellos ponen de una persona, imagínense ustedes que se dio este caso en el sur de Texas, donde Chase alea que hubo un hombre que llegó enmascarado y depositó un cheque de 335 mil dólares en la cuenta del acusado en un cajero automático, ah, pues fue el día 24 de agosto. Y una vez que depositaron ese cheque, el titular de la cuenta empezó a retirar todo lo que pudo de sus fondos. El cheque fue devuelto como falsificado y dejó un balance negativo enorme. Chase dice, ¿saben ustedes qué? El cheque dice que esa persona que hizo eso está debiéndole a Chase 290 mil 939 dólares con 47 centavos. Eso fue lo que esa persona, o sea, de 335 mil, lograron sacar casi 291 mil dólares de ese cajero y ahora está siendo demandado por el JP Morgan Chase. Y está bueno porque ese es un robo descarado. Eso no tiene presentación de ningún tipo. Se presentó otro caso además de otra persona en el Distrito Central de California contra un acusado que también, en este caso, esta persona debe 90 mil 794 dólares después de que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con el sistema de Chase fallido, vino y depositó dos cheques separados a fines del mes de agosto por más de 50 mil dólares cada uno y luego logró retirar la mayor parte de los dos cheques. Les dije, 90 mil 794 dólares logró retirar. ¿Y qué pensaba esta gente? Me pregunto yo. Que no los iban a descubrir. ¡Ay, Dios! La cuestión es que ahora están enfrentando demandas y así hay muchos casos más en los cuales ellos estuvieron dando el ejemplo. El fraude es un crimen que afecta a todos y acaba con la confianza del sistema bancario. Y estas personas podrían ser incluso llevadas a prisión. Imagínense todo por querer llevársela de vivo. Ahora, son algunas de las cosas que están pasando con Chase, pero no es todo. Eso no es todo. Eso es para, eso es, digamos, una manera de, para si usted sabe que no tiene un dinero y usted se las quiere llevar de campeón y manipular el sistema, ahí tiene después que afrontar las consecuencias. Y en otro orden de noticias que siempre tienen que ver con el JP Morgan Chase, su CEO, su presidente, Jamie Dimon, acaba de hacer un nuevo llamamiento y acaba de demandar nuevamente al banco. Y dijo, el presidente y CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, calificó el estado actual de las regulaciones bancarias en los Estados Unidos bajo la actual administración Biden-Harris como algo sin precedentes. Están haciendo cosas que van a afectar al sistema bancario de los Estados Unidos. Muchos bancos, dice Jamie Dimon, que son más pequeños, simplemente se quedan callados por represalias que pueda tener la administración actual y esto está afectando el sistema bancario. Nosotros somos el banco más grande por activos, no lo dijo así Jamie Dimon, pero eso es una realidad. Y nosotros tenemos que alzar la voz para no permitir las injusticias contra el sector bancario. Y dicen, criticó las superpuestas, reglas, regulaciones sobre requisitos de capital, pagos con tarjeta y banca abierta y es hora de defenderse, dijo Jamie Dimon. Recordemos que la administración Biden-Harris le ha aumentado los requisitos de las reservas que deben mantener en el banco se han puesto más estrictos con todo préstamo que ellos quieran realizar y le han prohibido, si no cumplen con esas normativas, a que puedan prestar dinero a las corporaciones, a los estadounidenses y a cualquier persona que quiera obtener acceso a capital. Y entonces dicen ellos, al final, si nosotros no podemos cambiar esto, ustedes no flexibilizan las regulaciones para estos préstamos, el que va a salir perjudicado duramente es el pueblo estadounidense. Porque si de por sí hay muchas restricciones para que puedan acceder a capital, hay muchas restricciones para que puedan montar un negocio, lo que supuestamente quiere hacer disque Kamala Harris, pero es diferente porque ella lo que quiere dar es un crédito fiscal, algo que es muy diferente a que la gente pueda obtener un préstamo del banco para obtener capital. Eso es algo muy diferente. Y entonces, dice Jamie Dimon, los que van a salir afectados es el pueblo estadounidense. Entonces, vengo y digo, yo saco una conclusión. Si Kamala Harris, ¿cómo es eso que quiere apoyar al sector de los pequeños empresarios? Pero si les ponen normativas más duras a los bancos para que puedan prestar dinero, entonces, ¿cómo es que los pequeños negocios van a poder sostenerse si ellos trabajan en base a puros préstamos? Y entonces, y ahora está siendo duramente criticada Kamala Harris también, junto con Biden, porque es como una verdad a medias. Dicen que quieren ayudar al pequeño negocio, pero se contradicen porque no les van a poder prestar dinero a los bancos. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es blanco o negro o es acaso gris? Por eso es que hay que saber analizar todo eso. Esta es una conclusión que no la comparten ahí. Esa es una conclusión a la cual he llegado, pero tiene mucha lógica. Díganme ustedes si no la tienen. Estamos desenmascarando lo que están queriendo hacer. ¿Cuáles son esas políticas económicas? Lo que estarían haciendo en realidad. Mucha gente eso no lo ve porque no se informan sobre los temas de finanzas y todo eso. Pero a nosotros y el equipo que pasamos encima de esto que nos devoramos libros, artículos, diferentes páginas, tratando de entender cómo funciona el sistema acá en los Estados Unidos, podemos ya después sacar conclusiones. pero la gente y eso, ahí es donde vienen los demócratas y aprovechan. Aprovechémonos de todos los que son un poco más voy a decir ignorantes aunque no me gusta la palabra, pero es digamos mejor desinformados. Todas aquellas personas que están desinformadas, que no leen, que no estudian, que no se preparan, no van a entender eso y se van a quedar con la pildorita que nosotros les estamos dando. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. poco conocimiento, poca educación, poca preparación y poco interés por informarse con la verdad y simplemente escuchamos muchas campañas de desinformación y después tenemos los resultados. Jamie Dimon lo dice, ¿cómo entonces van a querer el perjudicado va a ser en realidad el pueblo estadounidense? Ese pueblo que dicen los demócratas que quieren ayudar a la clase media y la clase trabajadora, pero con acciones como esta se contradicen. Damas y caballeros, ahí les dejo esa información, compártanla para que más personas escuchen todo este tipo de datos que muchas veces los desconocemos y nos quedamos con esa pildorita que nos dan los gobernantes para seguirnos durmiendo y seguirnos manipulando y tenernos comiendo de su mano. Díganme ustedes si no, ahí les dejo eso, compartan y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.